La fiscal general del estado de Durango, Ruth Medina Alemán, informó que el menor de 10 años que recibió una bala perdida la noche de Año Nuevo, se encuentra grave. Esto debido a que el proyectil impactó en el cráneo, por lo que ya se abrió la carpeta de investigación. Sin embargo, aseguró que es muy complicado dar con el responsable, ya que la trayectoria del disparo es casi imposible rastrear. No hemos hecho una reconstrucción para tratar de ver por dónde pudiera haber sido el lugar del disparo. Es una muy desafortunada y responsable práctica de disparos al aire. No hubo ninguna intención de lesionar, pero bueno, ojalá que la gente pudiera saber que esto sí sucede y que es una enorme irresponsabilidad. Hasta ahorita es el único caso, por fortuna, que se tuvo como lesionados ese día. Muy complicado, porque no sabemos la trayectoria, ni siquiera cuál es el cercano. Hasta que no tengamos cuál fue el tipo de calibre, pudiéramos ver cuál es el alcance, que pudiéramos hacer algunas mediciones.